Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la Ciudad de México, agentes de la PGR militares cateran un domicilio ubicado en la calle de Amores, en la colonia del Valle. Esto como parte de una investigación en contra del crimen organizado. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles de esta operación. También se desconoce si hubo aseguramiento de bienes o de personas detenidas. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.